Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, va acá enseguida tú verás Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, va acá enseguida tú verás Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Óyeme ese piano, pasito tum tum Pasito tum 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 Pasito tum 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 Pasito tum 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 Pasito tum 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 Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum Pasito tum Pasito tum Pasito tum Pasito Tum Tum Pasito Tum